¡Gracias! 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 Yo vivo en mis sueños y quiero ser quien te guste más La mujer que tú quieras por siempre En el poder del amor Nuestro amor es la vida de los dos Y soy tan feliz, anda en tu vida conmigo Y de todo a ti mis ojos verán Nunca antes fui tan feliz Por siempre te llamó ¡Oh! 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 En su commit!